ya vamos a salir a pasear pali 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 estamos en corea wow wow que bonito hola amigos bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja hoy es nuestro dia libre acabamos de terminar uno de los tours tenemos dos ya acabo el primero fue un exito y ahorita vamos a buscar donde comer Hayato eligió comer en este restaurante que es 24 horas 24 horas ¿como se llama esta comida que quieres comer? creo que pechicupo vamos gracias te estamos viendo aquí en la pantallita es mucha comida esto sabe muy rico vean esta es una de las sopas que se comen cuando andan crudos y la verdad es que esta bien rica ya la he probado y esta buena era muy normal? si, comían normal ya llegó la comida amigos como esta amiga en corea ay dios se empañó la cámara jaja en corea es muy normal que te sirvan las sopitas hirviendo y esta acompañada de no puedo abrirlo de arrocito buen provecho hemos venido a un cafecito a trabajar porque yo tengo que editar videos y Hayato tiene que preparar algunas cosas de sus clases vean que hermoso un cafecito estamos viendo en la maquinita que vamos a pedir yo ya elegí obviamente bien rápido elegí un té, verde, latte y Hayato vamos a ver cuánto tiempo se tarda ya tienes rato viendo la máquina es un cafe si ah que hiciste pali 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 estamos en corea entonces pali pali cafe ma셔도 de no? vean por fin amigos ya eligió su bebida que rápido si la maquinita no te presionaba yo creo que te tardabas mas llegaron las bebidas le dio un té verde y Hayato un cafecito oye se ve muy rico tu cafe y Hayato se puso una sudadera porque le dio frio otra vez la de USA otra vez amigos ya se nos hizo de noche en el cafe literalmente son las 6, 6 de la tarde osea hemos estado todo el día trabajando pero ya acabé un video poco a poquito vamos avanzando la verdad es que si son muchísimas las cosas que tenemos que hacer pero a mi me gusta mucho estar ocupada a mi te gusta estar ocupada pero no que si es divertido vamos a cenar hay algo que yo quiero cenar tu quieres ir a donde quiero ir? la verdad es que ya comimos todo en el tour entonces no se ya ahora que quiero comer es que en Miondo en la zona de Miondo amigos acaban de abrir Tsuchiro el restaurante japonés y yo soy una fan entonces quiero ir es el chichiratorio entonces quiero ir y la verdad si vamos a ir está un poquito lejos nos queda un poquito lejos quiero comer comida japonesa verdad? nato puedes pedir el tuyo de nato yo no lo pediré de nato porque esa cosa huele muy feo pero nos queda un poquito retirado del hotel sin embargo creo que vale la pena vale la pena vale la pena? 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 ok, vamos a Miondo estas bolitas las pusieron en el metro para la contaminación del polvo amarillo miren esto queremos cenar el día de hoy el anuncio en el metro estamos en Corea no? todavía en Corea crees que vaya a haber lugar? ah el lugar? ajá en el restaurante si creo que si tiene que haber lugar si tenemos que esperar como dos horas que va a pasar? no quiero esperar dos horas y quiero comer eso si si es la misión del día llegamos que rico gracias nos esperamos bien poquito amigas ah el esposo japonés que habla español en Corea usando una hoodie de US otra vez es su favorita que bueno que le gustó el regalo jajaja muy suave esta muy moderno que estas pidiendo? no 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 esta tan moderno que Hayato no lo entiende y ya llego el de Natto si 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 natto y elote que opina señor japonés? no sabe como las que le gustan este tapacón sabe un poquito diferente muy poquito itadakimasu amigos esta muy grande para mi boca no no entiendo aquí es Corea diferente esto esta bien amigos comimos poquito porque queremos comida callejera en Myeongdong si quieres comer Hayato no sé vamos a ver curiosidad ok si vamos a comer esto hay en México también pero otro sabor pero con chile vamos a probar yo quiero esta esta de arriba esta? sí gracias wow la fruta mira que está caramelizada espero que nos guste vamos a comer y la última comida de Hayatito es pollo esta rico? si? si amigos le hemos encontrado ropa a la prima de taekwondo esta ya extra extra lar si le quedara la gorda creo que si pero mi papá no se lo va a poner no le va a gustar a mi papá lo conozco pero hay muchos diseños bien bonitos staff de starbucks 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 está bien este está bien bonito este está bien bonito este está bien bonito buridal ay que bonita ay esto me gusta esto me gusta esto me gusta esto me gusta ya andamos viendo los tenis yo quiero unos pila los quiero así en color blanco problema es que no hay de mi talla amigos normalmente me gusta blanco pero poquito rosa está muy bonito muy bonito a ver vamos a ver que tal que tal que tal me gustan están muy cómodos están un poquito grandes creo que si pero están bonitos pero me quedan grandes pobrecita vas a comprar otros tenis pero esos son nuevos sí sí otro más yo también quiero otros tenis pero este es muy muy barato ay que bueno aprovecho qué bonito hayatón sí pero yo quería que usáramos popo me vale algo no es el diseño más bonito pero me queda por fin he encontrado tenis wow y están en oferta muy muy barato amigos se logró compré tenis es casi un milagro porque nunca hay de mi talla y afortunadamente estaban en oferta así que está bien está bien no eran rosas pero son beige está bien estoy contenta ya llegó nuestro autobús y es hora de ir a dormir amigos y como ya terminó el grupo 1 vamos a hacer unboxing de todos los regalitos que nos dieron gracias muchas gracias estoy muy emocionada por ver que nos regalaron toda esa bolsa está llena de bolsas de regalos y acá hay más también sí este es de Diana primer lugar ok ok este es el primero que está aquí desde Canadá ah pero que hay más de un regalo hay varios ah ok estos son papitas de Canadá es papitas de Canadá pues ella dijo que eran de Canadá y son sabor quechup ah quechup oh ah 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 tomate están muy buenas mmm que ricas también viene aquí dentro una miel de maple ya me vi desayunando qué bonita la forma mmm de la hojita muy canada y eso también viene aquí dentro que son oro sabor maple wow así también seguro está bien rico hey no te acabes todas las papitas yo también quiero por último este maple es como un choco pie oh choco pie de Canadá ajá este nos lo dio Ana de Guatemala ah también de Guatemala ajá un imán para su colección yeah Ahh este también es de Guatemala las había salido de la bolsita un llaverito y este es de el grupo de España spaaia si estoy emocionada por abrir este que es ma una de nuestras viajeras me estuvo diciendo que esta muy bonito y que esta muy especial para mi el regalo va abriendo Un abanico español Espera, espera Que bonito Vean amigos, esta super bonito Que bonito Es muy mi estilo Me gusta, muchas gracias Yo creo que son dulces Espera, esto es Karen Ah, ¿Serán de Venezuela? Yo creo que es de Venezuela Chocolate fresa Porque me gusta chocolate fresa Gracias Karen Ay, viene una cartita Que bonita cartita Gracias Karen Este dice turrón Entonces este es español Y este es de Juanita Vienen dos, yo abro uno Y tú abres otro? El azul Yo no se me ha regalado Juanita Ay, ella lo hizo Ay, no, esto es al revés Ay, qué bonito Nos hizo una bufanda Ay, cómo Qué bonito Juanita Muchas gracias Ay, qué bonito A ti te hizo una bufanda Espera, y tú le regalaste a Juanita una bufanda Y ella te regaló a ti una Intercambio Ay, qué bonito se te ve el verde Hayato Hace cansado también No mucho al olio y secar Oh Yefuda, gracias Oh, me quedó perfecto Creo que Ay, qué bonito Ay, hay más fotos Sí Equipo El equipo nos imprimió muchas fotos de recuerdos Oh, qué bonita Qué hermoso Nos vemos todos con nuestros handbooks ¿Todos? Con todos los viajeros del tour Ay, qué bonito Está muy, muy bonita la foto Sí Salió muy bien La mitad del grupo Ajá Una mitad del grupo Uno de los autobuses Y Y grupo 2 también Creo que grupo 2 No estamos Pero Grupo 2 Memorias Grupo 2 Muchas memorias Sí Qué bonito Tienen Mismas vibras, no? Que nosotros Sí Como Tania Buena onda todos Sí Entonces Sí Me siento muy cómodo Ajá Tienes muchas Tanias Ajá Muchas Tanias Tanias Uno, dos, cuatro, tres Amigos y por último Pero no menos importante Les quiero presumir Que nuestra camarógrafa Trabajó Grabando el drama de My Ayochi My Mister Con Ayo Y como sabe que soy fan Me regaló esta gorra Que dice Nae Ayochi Es mi ajayatito, eh Vean, está bien padre Y también Nos regaló Stickers De algunos otros Artistas Con los que ella ha trabajado Wow, muy mochizo Qué emoción Sí, qué emoción Vean mi gorra nueva Amigos, como ya es de noche Ya vamos a salir a pasear Acabamos la chamba Chopping Amigos, y ya ando estrenando mis tenis Los amo, son súper cómodos Amigos, y ya hemos venido a Honde A cenar Y ya llegó la comida Venimos a cenar Ramen Con el provecho Chambi Itadakimasu 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 Hayatito me dijo que me va a comprar ropa Y yo me voy a dejar consentir Ya elegí este sueter de moñito Y me está eligiendo más Yay Pero voy a elegir todo Está bien Tienes buen gusto Y ya sabes que me gusta Ese está bonito también Está bien Sí Ese también Ese también me gusta muy bien ¿No? Sí, está lindo Pero hay mucho blanco, Dania Pero No, ahorita traigo beige Es diferente Así blanco Pero blanco Es diferente Chiflada porque el marido me compró ropa Yay Yay Gracias, esposo Yay Estamos paseando Estamos caminando en la noche En la noche En la calle En la calle Que tenemos muchas recuerdas Sí, antes vivíamos por este parque Y veníamos a caminar seguido Sí Casi todos los días Sí Después de cenar Es muy bonito Sí, muy muy bonito Ejercicio Aquí hay Restaurante con un buenito punto Restaurante Ay, coi Estás viendo otros perritos ¿Eh? 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 Yo soy la única Soy la reina Soy más guapa y bonita que él Soy la reina Mira, se me enredó la pata Yo soy más inteligente No andes viendo otros perritos ¿Eh? Estoy celosa Encontramos un café silencioso y súper bonito Así que vamos a tomar algo aquí Ya llegó el tecito ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bonito mi té! Yo pedí un té de limón Y Hayato con fulbright Vean qué bonito está el café Muy bien Muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!